Milwot es el típico juego que si tú le prestas mucha atención a la calidad gráfica y no al contenido, pues puede que le des a siguiente y lo dejes en el olvido. Y en mi opinión, creo, y solamente digo creo porque no he visto mucho de él, pues creo que te estarías perdiendo un juegardo, sinceramente. Hay que verlo, todavía hay que echarle un vistazo, yo lo he estado jugando un poquito y la verdad es que me llamó bastante la atención, me lo recomendaron en directo. Y cuando lo estaba probando dije, no, voy a parar, voy a grabarlo porque creo que hay mucha gente que le podría interesar. En la descripción le voy a dejar todas mis redes sociales y además le voy a dejar la tienda de Steam por si le quieren echar un vistazo. El juego, lo que van a ver ahora básicamente va a ser un prologo, va a ser como una serie de misiones que nos va a poner un poco en contexto de todo. Ya luego, más adelante, podremos ir un poquito más a nuestro rollo, creando nuestra casa, creando nuestra granja con nuestros animales, tanto vacas, gallinas, caballos que por cierto podemos montar, podemos comerciar, podemos sociabilizar, podemos también el tema de luchar porque van a haber enemigos que nos vamos a ir encontrando por el mapa y demás. Y creo que sinceramente se merece que le echen un vistazo y dejadme obviamente la opinión y qué les parece. Vamos a darle, yo ya les digo que lo estuve jugando, vamos a darle una nueva partida, lo jugué muy poco, vamos a darle nueva partida y a ver lo que nos vamos a encontrar. El hogar no es de donde eres, esto me encantó, sino donde encuentras la luz cuando todo se oscurece y tu historia empieza en la oscuridad. Pero esta noche, al frescor del viejo viñedo, el aire está en calma. Te ofrece un momento para reflexionar en tu pasado. Vale, aquí tenemos que poner nuestro nombre, en este caso yo voy a poner Sajonarco. Madre mía lo que he puesto. Sajon, Sajon, Sajonarco. Me he liado aquí. Vamos a poner también en tipo mujer, hombre, medio tono de piel, bronceado, profundo, claro, pálido, medio, altura tenemos, alto, bajo, promedio, talla podemos poner delgado, gordo, como yo, peinado, vagabundo, al viento, trenzado, elegante, duquesa, hermosa doncella, hombre pequeño, ningún, rebelde, suave como la seda, simple, enérgico, barrendero, elegante y vagabundo. Rubio, naranja, rojo, marrón, marrón oscuro, negro, blanco. Este lo ponemos de color negro. La barba. Charleston. Ahora vamos a cambiarle el color porque casi ni se ve. Despeinada corta y despeinada larga de una. Las cejas, le cambiamos el color. Se las ponemos de color negro también. Origen. Esto tienen que tenerlo un poquito en cuenta. Dice eres asertivo, perdón, eres agradable, eres curioso, eres meticuloso y eres introvertido. En este caso yo voy a seleccionar eres agradable. Y en clases vamos a seleccionar nobleza. Esto lo hago yo a mi estilo, obviamente, si ustedes lo juegan hacerlo al vuestro, ¿vale? Es socialmente atractivo. Tu armadura como negativo es menor efectiva. Esto en el caso de Regio. Y aquí, pues básicamente, nobleza, pues tendríamos en ti la ropa es más potente. Y tus cosechas crecen más despacio. Lo cual, seleccionamos nobleza, que creo que lo había seleccionado, ahí está. Y aquí voy a seleccionar granjero. Tenemos de todo, ¿vale? Desde luchador a criminal, actor, cazador de ratas, etc. Y manitas, herbolario. Y yo me voy a quedar con granjero. ¿Por qué? Porque si te fijas aquí pone tus cosechas crecen más rápido. Terminamos. Y espero que la de granjero haga como, o sea, compense. Porque esta, por ejemplo, la negativa era tu cosecha crece más despacio. Pero con la de granjero tus cosechas crecen más rápido. Lo mismo que contrarresta la otra. Le damos a aceptar. Ahora, ¿dónde ha ido Asher? ¿A dónde ha ido Asher? Aquí empieza nuestra aventura. Pero, como les digo, esto básicamente es como para ponernos un poquito en contexto, más o menos, de lo que ha pasado. En este caso tenemos que buscar a Asher. Dice, no he visto a tu hermano. Así que no preguntes. Que Asher es nuestro hermano, que es el que estamos buscando ahora. Vamos a buscar por aquí abajo, que tenemos esta cajita. Le damos a la I, abrimos el inventario y nos equipamos el sombrero. Si le damos al tabulador, tenemos esta rueda de selección. Y luego, en la parte inferior izquierda, tenemos las estaciones del año, el ciclo de día y noche, la vida, la estamina y la comida. Vamos a abrir esta otra también. Que tenemos aquí una capa. Vale. Buenas noches. Abierto. Le ponemos aquí en la I. Nos equipamos los pantalones. Buenas noches, señora. Siempre durmiéndote justo después de... Eso me hizo bastante gracia, la verdad. Eso me hizo bastante gracia. Vale, vamos a buscar a nuestro hermano, que está aquí abajo. Como les digo, ya yo estuve probando el juego. Y le estuve echándose un vistazo por encima y tal. Y a mí, gráficamente, ya les digo la verdad, que me agrada y mucho. O sea, no me desagrada para nada. Ahí está. Hablamos y dice... Y por fin has llegado. Hemos terminado de soñar despiertos, ¿no? Pensé que habías perdido tus canicas. De pie allí y tanto tiempo. Continuar. Dice, en cualquier caso, recuerda que estamos aquí para recoger algunos ingredientes para la cena de esta noche. Padre podría vivir de setas si le dejáramos. Pero madre, querrá esa hierba de la viña. Insípida, si me preguntas. Recoge de las dos. Puedes jugar a las cocinitas de esta noche. Le damos a continuar. Y ahora tenemos que buscar un par de setas. Setas que tenemos que buscar. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una. Ah, nos faltaría dos más. Son tres. Vale. Ahí teníamos una. Aquí tenemos otra. Y a ver dónde estaba la otra. Y al principio, como les digo, pues bueno, será como mucho lo típico, ¿no? De un lado al otro. Te pausa un poco el tema porque te habla del otro, del otro. Y quiere ponerte un poquito en contexto. Y bueno. Empieza de noche, de día. El juego cambia mucho. Ya tenemos la seta. Ahora tenemos que pillar esto. Necesitamos tres. Vale. La otra está aquí. Y la otra estaba por esta parte de aquí. Como les digo, ya esto lo sé. O sea, no... Sería una tontería decir que no lo había visto. Así que... Porque lo había... Ya esto lo probé. O sea, el juego, ya les digo, me moló un montón, ¿eh? Vale. Ahora tenemos que ir a hacer la cena. Tenemos que irnos a la casa. Mire qué bonito se ve el caballo. Aquí tenemos la callina. Se ven bastante bien también. La verdad, me gusta bastante. Y aquí tenemos nuestra casa. Hola, papá. Hola, mamá. Tenemos que cocinarle. Y dice, por fin en casa. La cocina te está llamando. La habitación está llena de los olores familiares de las cenas pasadas. Esta noche tú eliges. Haz la comida favorita de madre. Haz la comida favorita de padre. Yo voy a hacer la de madre porque recuerda que nuestro hermano dijo que si por nuestro padre fuese, estaría comiendo siempre setas. Así que hacemos la de nuestra madre. Dice que nos tenemos que sentar en la mesa. Siéntate. Y dice, veo que has hecho la elección correcta. Dice nuestro padre. Bueno, parece que hasta los lobos están más tranquilos esta noche. Quizás ellos también sienten la tormenta que se avecina más allá de las colinas. Y madre dice, o tal vez se hayan saciado con tu comida. Esperemos que nuestros enemigos les apacigüe tanto como esa bestia salvaje. Aunque podríamos asegurarnos con una pizca de belladona, ¿no? A lo que nuestro hermano dice, ojalá conseguir la paz fuera tan sencillo como cocinar una buena comida. Marcho a la batalla blandiendo un cucharón, madre. Dice, dejamos a un lado las espadas y las cucharas por esta noche. Porque amanecerá antes de lo que pensamos. Madre mía, ¿cómo estamos tú? Así que será mejor que descansemos. Mañana hay mucho trabajo por hacer. Vale, le damos a continuar. Y tenemos que ir abajo a dormir. Que es por aquí. Y esta sería nuestra cama. Esta sería nuestra habitación. Aquí tenemos libros para leer. Camitas para descansar. De aquí no se puede interactuar con prácticamente nada. Solo con libros. Y aquí dormimos. Los recuerdos de la guerra, ¿verdad? Después de todos estos años, finalmente ha llegado a tu puesta. Debes llegar al puesta. Debemos llegar al muelle. Oye, ¿esto lo puedo saquear? ¿He visto un arco ahí? Vale. Tengo que atender a tu madre, dice padre. Mi corazón se alivia al verte ileso. Pero no te quedes por nuestro bien. Los asaltantes aún merodean en las sombras y su número puede aumentar en cualquier momento. Volveremos a hablar, te lo prometo. Ahora date prisa. Ponte a salvo. Vale, nos tenemos que ir. Vamos a colocarnos la espada, que ya esto por aquí. Escapa al muelle. A ver. Elixir. Vale, esto es lo del tema del combate. Le damos aquí. Con el shift y el clic izquierdo, hacemos la carga. O sea, el pesado. Guapo, lo he puesto para llevar al colega, ¿eh? Toma. Nos podemos cubrir y todo también. Lo he puesto para llevar en un momento, tú. Hoja de aloe vera. Pulsa la X para desequipar. Vale. No, no quiero usar el elixir ahora, la verdad. Vale, aquí investigamos. El destino de un desertor. Te encuentras con un grupo de guardias cansados y desaliñados. Te explican que el hombre se ha atado, Torne, abandonó su puesto en el puente de la aldea durante el asalto, dejándolo sin vigilancia. Torne admite que abandonó su puesto, no por miedo, sino por interceptar a un grupo de granujas que querían envenenar el suministro de agua de la aldea. Su ausencia permitió a los atacantes acceder sin trabas a la aldea, lo que costó bastante vidas. A ver. Esto, sinceramente, yo lo voy a dejar en Dejando Estar. Porque él dice que, básicamente, habían ido a intentar venenar las cosas. Yo, sinceramente, o sea, el agua, ¿no? Lo voy a dejar, lo voy a dejar Estar. No me queda claro tampoco. Así que es lo que hay. Nos ocuparemos de ti más tarde, dice el amigo. Pues nada, seguimos nosotros. Algunas acciones y decisiones afectarán tu integridad y tu prestigio. Vale. Vamos a ponernos un buen casco. Esta espada no la puedo agarrar, ¿no? Estaba mirando la explosión. Esto, lo ideal, yo creo que es surrarle rápido. Que ellos se van cubriendo los jodidos. Y podemos rodar también. Y con el crit derecho nos cubrimos. Pero no sé qué le pasa, que se lo está pensando si atacarme o qué. ¿Ves? Uy, que le he dado la espalda. Vale. Eh, mira el cuervo, qué guapo. Cómo ha ido enseguida. Normalmente puedes huir de los encuentros con los enemigos. Vale, este me lo dice por este soldado. O bien podemos pasar, o bien podemos surrar al colega. Vaya, por Dios. Que le está hundiendo una paliza a nuestro soldado. Venga, coño. Uy, espérate, espérate, verdad. Que hay fuego, amigo. Pero quítate de ahí, tieso. Pero, no, si al final me cargo al colega. Pero es que no entiendo qué hace el loco ese, tú. Pero es que encima lo peor es que no le pega. Pero dale. Eso es. Madre mía. Ay, Dios mío. Encima me pega a mí. Toma. Que no quiero, no quiero darle al colega al otro. Mierda, que lo mato al otro. Pero bueno, nuestro soldado, ¿qué? Hermano, déjamelo a mí, por favor. Y me da a mí el colega, tú. No entiendo. Toma, venga ya, hombre. Casi me cargo al otro. Casi me cargo al otro. Elixir. Vamos a usar uno. Vamos a ir tocado ya de vida. Hay que quedar, hermano. Lo siento mucho. He rajado más al colega que al otro. Menuda batalla campal. Vale, ya estamos en el muelle. A ver, aquí sí que no sé si hay ir a la cubierta. Vale. Por aquí creo que teníamos una cosita para saquear. Aquí está. Y esto, como les decía, pues esto. Básicamente, ¿vale? Esto es para ponernos un poquito en contexto. Y entender a nuestro personaje que obviamente tenga un trasfondo. Que no sea simplemente saliendo ahí y ya está. Lo cual, la verdad, es que me parece bastante interesante. Las cosas como son. Por desgracia, todo lo bueno se acaba. Sí. Ocurrió que amargo conflicto. Y una guerra insensate. Incesante, perdón. Aquí es donde comienza tu viaje. A esa islita de ahí. Vale. Pues nos fuimos. Vamos a sacar esta cajita de aquí. Ojo. Podemos asar una manzana. Huevo, pan. Bueno. Piensa que después nos podemos crear herramientas y todo, ¿eh, gente? Hablamos. Dice, el hombre te hace señas. Y aunque no os conocéis, susurra tu nombre. Bienvenido a las tierras libres. Dice con una sonrisa de dientes torcidos. Alguien te ha estado esperando casi como si hubiera previsto tu llegada. No sé quién es. Hace un gesto hacia el forcero. Cabalga hacia el oeste. Lleva a este caballo al forastero. El camino te llevará donde tengas que estar. Vale. Tenemos que llevarle el caballo al forastero. Lo agariciamos. Vale. Y lo montamos. Vamos. Aquí ahora nosotros no podemos hacer nada. Y básicamente va cabalgando hasta donde tiene que llegar. Y no hay más. Y ahí pues ya es donde comenzará nuestra aventura. Y como les digo, al principio es más este rollo. Ya luego que mira. Empieza. O sea, tenemos el día y tal. Que está bastante guapo. Se ve bastante bonito. Y tenemos un montón de cosas por hacer. Como encargarnos de nuestra casa. De los animales. Que tendremos que ir comprando poco a poco. Por ejemplo, el caballo nos lo tenemos que ir comprando. Tenemos que ir conociendo gente. Sociabilizando. Y yo creo que puede molar. Sinceramente creo que puede molar. Y puede que nos dé unas horas de entretenimiento. Las cosas como son. No sé cuántas. Pero creo que unas cuantas horas nos podría dar. A mí me llamó bastante la atención. Es muy probable que le esté dando en directo estos días. Y lo probaré. Lo malo que la semana que viene sale un juegardo. El día 19 que lo estoy esperando. Y el día 20 sale el Stalker 2. Que también lo estoy esperando bastante. Entonces no voy a tener mucho tiempo yo para darle. Porque quiero darle en directo a otros jueguitos que tenemos por ahí pendientes. Tened en cuenta que el contenido que ustedes están viendo. Es único y exclusivo para YouTube. Una cosa es lo que yo haga por Twitch. Y otra cosa es esta de aquí. Y aquí está el amigo forastero. Tenemos que acercarnos a él. Y dice bienvenido viajero cansado. El forastero levanta la cabeza con los ojos ensombrecidos bajo su capucha. Tu viaje ha sido largo. E imagino que tendrás muchas preguntas. Primero debes descansar. Lleva encima el peso de muchos kilómetros. Esta tierra perteneció a alguien que conocí una vez. Cuídala. Descubrirás que algunas cosas tienen más sentido que el tiempo. Con el tiempo. Por ahora observa, escucha e instálate. Es probable que volvamos a cruzarnos. Hasta entonces mantén los ojos abiertos. Tienes una suerte de la que pocos pueden presumir. Vale, pues nada. Vaya es usted, señor. Que tenga usted un buen día. Y básicamente ahora tenemos que investigar la propiedad. O sea, a partir de ahora esta es nuestra propiedad. Ya tenemos mapa. Y este es el mapa. Vale, no es que sea muy, muy grande. Pero creo que tampoco es pequeño, pequeño. No sé, tenemos que andarlo, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto. El puntito nuestro es este de aquí. Aunque si calculamos que venimos de aquí, que será el puerto, ¿no? No sé. Hay que verlo. Vale, y aquí está nuestra casa. Básicamente. Aquí tenemos una misión que dice, amigo mío, adjunta esta la escritura de la tierra bajo tus pies. Aunque la propiedad es vieja, ha sido descuidado durante mucho tiempo. Merece algo mejor que permanecer inactiva. Cuando el tiempo te lo permita, reúnete conmigo en la taberna bruja brumosa. Lo encontrarás al sur de aquí, en la ciudad de Robleclaro. Vale. O sea, que esta va a ser nuestra casa, la que vamos a tener que empezar a reformar y demás, ¿no? A ver, porque dice que tenemos que explorar. Pero no sé qué más tenemos que explorar, la verdad. Pero lo que simplemente es echar por aquí ya, ¿no? Vale, aquí todavía no puedo acceder. Entiendo que aún no puedo acceder. Ay, mira, hay una carta aquí. Vale. Mis pensamientos siguen anclados a ti y a las decisiones que nos han traído hasta aquí. Una vez más, las estaciones han cambiado, pero la sombra sigue sin desaparecer. Añoro los días en los que la luz de tu espíritu no se atenuaba. Ahora dirijo mi atención a una nueva tarea. Vale, tenemos que dormir en la cama. Después de una noche de pocos sueños, tus pensamientos están con tus alentes lejanos. La peculiar figura encapuchada. Un blend de miedo y maravilloso en tu corazón. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Es un estrangeiro? A ver, si le damos a la B, ahora mismo por aquí tenemos básicamente un menú de construcción. Pone modo camino, gira a la izquierda, gira a la derecha, vale, modo camino, a ver. Y por aquí podemos ir colocando los caminos. Y esto, por ejemplo, lo puedo ir construyendo así, ¿no? Uy, me gusta. Bueno, esto hay que hacerlo todavía más adelante. Eso es con la B. Y ya luego aquí, si venimos, pues tenemos esto. Por ejemplo, utiliza el banco de trabajo para crear objetos para tu granja. En el banco de trabajo puedes fabricar puestos, estructuras, decoraciones y recipientes de almacenaje. Presiona tabulador o I para acceder a los objetos creados para colocarlos. Vale. A ver. Mira, podemos crear una olla. Necesitamos 15 piedras, 15 de madera, un yunque, una mesa de trabajo. Vale, nos haría falta un hacha, ¿no? Pozo, cobertizo, corral de gallinas, establo. Uf, que hay cositas, ¿eh? Dibujo del establo. Cofre pequeño. Espantapájaros. Farola. Arco de madera. Cerca de piedra. Farola de piedra. Arco de piedra. Es que tiene cositas, la verdad. Ahora dice que nos tenemos que reunir con el forastero. Sigue el camino al sur de la granja. Vale. Vamos a buscar al amigo forastero. A ver dónde se encuentra. Bueno, sigue al sur el camino a la granja. O sea, es por aquí realmente. Estaba desviando yo. Por aquí. Y este mundo, gente, nosotros nos podemos mover como queramos, ¿vale? Tened en cuenta que es un sandbox. Podemos ir un poquito a nuestro aire y ir haciendo las misiones que nosotros queramos. Este es el pueblo al cual, en el cual podemos hacer un montón de cositas, entiendo. Roble, claro. Vale, dice. Tus interacciones con los personajes afectarán a su sentimiento de amistad y amor hacia ti. Cuando estés cerca de un personaje, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla. Haz clic en la parte de saber sobre el personaje. Cada uno tiene una personalidad única que le gusta. Vale, dos diferentes temas y características. Muy bien. Vale, simplemente le saludo, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, se refiere a esto de aquí. Ah, mira. Perezoso. Recaudador. No, de este no quiero saber nada. Modo triste siempre, ¿no? No, no, de este pasamos. Hola. Aceptar misión. A ver. La caída de la fábrica. Vale. En la J tenemos todas las misiones que tenemos por aquí, ¿eh? El camino roble claro. La caída de la fábrica. Prólogo. Estas son las que ya hemos completado. A ver. Contratos, notas, libros. ¿La taberna es esta? Ya aquí sí que he los estado. No tengo ni idea de nada de esto, ¿eh? No he visto tu cara nunca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señor? Saludos. A ver este señor qué es. Cansado, verás tú. Amistad. Tranquilo. Frío, vale. Mofarse, hablar. Un momentito. Charla, broma, amor, cotilleo. Nah, nah, nah. La de historia. El tabernero tiene que saber algo del colega, ¿no? Ah, una cara nueva. A menos que mis ojos me engañen, te doy la bienvenida a la ciénaga. Y zarza. Me llamo Clifford. Vale, pero puedes llamarme Cliff... Barba de fuego. Ojo, qué bonito, ¿eh? El forastero, le preguntamos. No, no he visto a nadie enmascarado por aquí. Seguro que no se te ha ido un poco la cabeza. Hay que admitir que ocurren muchos sucesos extraños en la ciudad. Mejor quedarse en la posada, ¿no? Bueno, vea el tío, vamos a vender, ¿eh? Vale. Conversación finalizada. Este nada, entiendo. Acaba de llegar a tierras libres, sí. Pero busca el forastero, amigo. A ver si hablamos con él. Vale. Este hombre, ¿qué es? Dulce. Vale. Entonces... Espérate. Amor. Elogiar. Vaya, por Dios. Qué desgraciado soy. ¿Ves? Por eso no sociabilizo, ¿no? Nada, ahí te quedas. Ah, mira, aquí hay una misión. Contrato para... Vale. Esta es otra también. Y aquí dentro nada tampoco, ¿no? ¿Y dónde es la taberna? Pues la tenemos que buscar en el pueblo, pero no tengo ni idea dónde es. Eh, espérate. Leer. Al sur. Oh, qué guapo. A ver, el sur es este, ¿eh? Esto es una taberna, Dulce. No, si es que este tío es siniestro, no. Lo siguiente. Robar. Ojo. Comerciar. Hablar. Veo que han leído mi carta y la escritura, supongo. Ruego que no sea una imposición, aunque la misión esté en ruina. La mansión esté en ruina. Apuesto que puede darle una nueva vida. Por desgracia, incluso aquí, en las llamadas Tierras Libres, los impuestos llegarán. En fin, estos asuntos son insignificantes. Tengo que preocuparme más. Tengo preocupaciones más urgentes de las que hablar contigo, pero no aquí. Debemos reunirnos en un lugar apartado, lejos de oídos, indiscreto. Cuando llegue el momento, enviaré un mensajero con instrucciones para ti, donde quiera que estés. ¿Qué hago ahora? Descansa y recupérate de tu largo viaje, serás sabio. Amigo mío, empezar a forjar una vida sostenible aquí. Esta tierra está... Vale. Volvemos. Vale. Hablar de que exactamente es asuntos de la creación, digamos. Pero no hablaremos más aquí por ahora. Vale. Reconfortate. Pon una cerveza y deja a un lado las preocupaciones. Continuar, en fin. O sea, los asuntos son insignificantes, pero tengo preocupaciones más urgentes. Vale. Pues nada, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Espérate, ¿qué hago ahora? Continuar y... Eso es. Estaba liando yo solo. Tu conversación con el estrangeiro reveló, precioso little. Puedo por tu confianza. Pero ¿hay razón para darle? Pero tienes un lugar para restar. En algún esfuerzo, uno que incluso puedes llamar a casa. Por ahora, te esperas. Y... Lo que pueda seguir en su momento. Vale. Si me tomo una cerveza, ¿tengo dinero para esto? Pues soy un tieso, en verdad, ¿eh? Comprar, vender. A ver. Es que no tengo, ¿eh? Cerveza rubia. Entiendo que este es mi dinero, ¿verdad? A ver. Si le doy aquí al inventario, no tengo... Sí, 139. Vale. Espérate, si le vendo la trucha fresca aquí a los colegas. A ver, vender. Venga. Ya está. Por ahora, poco más. A ver, entonces, lo que me interesaría a mí ahora mismo... Como prioridad, obviamente, sería el tema de... De las herramientas. Sí o sí, me hace falta, ¿eh? Necesitamos descansar porque miren cómo tengo esto, así que hay que ir a dormir. Pero las herramientas nos hace falta para poder construir, ¿eh? 100%. Hola, amigo, ¿qué tal? Que pensé contigo en mal pie. A ver. Hablamos con él un momento. El tío era dulce, ¿no? A ver si nos sale bien. En el amor es frío la amistad... Bueno, entiendo que en amor es frío, ¿no? Lo que quiere decir empollón. Vale, verás tú. A ver. Hablar. A ver si me sale algo bueno con él. Broma, amor, cotilleo, influir, charla. Broma, ¿vale? Intelectual. Muy bien. Esto sí te gusta, ¿eh? Ratón. Vale, pues ya estaría. Partida guardada. Ya estaría, hermano. Cuídate mucho, ¿vale? Hasta luego. Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? A ver, esta es dulce también. Vale, amistad. Espérate. Cotilleo, verás tú. Hablamos y le decimos cotilleo. Quejarse, hablar al otro, insultar al otro, rumores, rumores. Esto siempre le gusta lo del cotilleo. Ah, va. Mala pata. Cotilleo. Esto del cotilleo era lo que le gustaba, ¿no? Ay, Dios mío. Señora, vaya usted por su camino que yo me voy. Venga, vale. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Hemos hablado o no? En ningún momento. Vámonos. Vámonos para casa. Ay, mira, y a medida que vamos descubriendo cosas en el mapa se va marcando. Está guay. Hola. ¿Podemos robar gallinas? No, ¿verdad? Oye, ¿y la pala la podemos robar? Posechar. Mira, este nos interesa, gente. Este nos interesa porque yo lo primero que quiero hacer es crearme algo. El pico lo puedo agarrar, ¿no? Vale. Robar. Interactuar. Lo de robar me gustaría, ¿eh? La verdad. Características. Despreocupado. Vale. Bueno, espérate. No, porque este será tema de espada y eso, ¿no? Bueno, vámonos. Vámonos para la casa. Nos está pillando la noche y necesitamos descansar. Pero ya les digo, yo no sé qué les parece a ustedes que el juego pinta, ¿verdad? Pinta medianamente interesante. Bueno. Lo que no sé, tío. O sea, herramienta. Necesito un hacha. Necesito algo, ¿no? Para empezar. Mínimo, digo yo. Para empezar a... A mejorar todo esto. Me entiendo. Eso es. Oye, ¿cómo recupero entonces la energía? Ahí está. Vale. Vamos a guardar. Partida guardada. Hostia, ¿y esto? Habla con el posadero. Aquí abajo. Claro, es que sí o sí nos va a hacer falta. Ve, seguro de la fragua y todo esto es por los materiales. Seguro que todas estas piedras y todo se va a poder picar. Seguro. Vamos a hablar con este señor a ver qué es lo que quiere. Y yo creo que el juego, o sea, al principio personalmente puede parecer como un poco tostón, ¿no? Mucha información en plan, pues esto, lo otro, que está muy bien, ¿vale? Porque eso al final te va metiendo un poco en el lore de lo que está pasando y todo. Pero... Yo creo que ya una vez ya empiezas a hacer tus cositas, te empiezas a dedicar al tema de la granja, a los animales y eso. Creo que puede... Puede cambiar por completo. Y bueno, ya a mí, de hecho, ya me está gustando bastante, la verdad. Las cosas como son. Vamos a hablar con el colega. Hola, buenas. Mira, mira qué happy el colega. Hablamos con él. Ah, una cara nueva, sí. Me lo dijo ayer, pero bueno. Acerca de las tierras libres, acerca de... Roble claro. El forastero. Sitios para comerciar. Justo al norte de la ciudad, habla, vale. Para comprar semillas y productos agrícolas. Ok, tenemos que ir a comprar entonces, ¿no? Conversación finalizada. Permiso. Esto es lo que a mí me interesa, amigos, para empezar a vender y a buscarnos la vida. ¿Hola? Bueno. Sí, está lo cierto, he sido yo. ¿Cómo lo sabía? ¿Dónde puedo comprar semillas? Necesito algunas herramientas. La fortuna de su río hoy, amigo. Con una caja de sus viejas herramientas arriba. Oh. Vale, conversación finalizada. ¿Es este el carro? Bueno, tengo que comprar, espérate, que tengo que comprar las semillas, espérate. Tenemos que... No, no. Necesito comprar... Semillas de cebolla. Tres. Espero tener dinero, la verdad. De cebolla aquí, vale. Una. Dos y tres. Y de guisante... Tres también. Encuentra las herramientas. Vale. En un carro de aquí arriba que dejó abandonado. Voy a matar el carro, hermano. Debe estar por esta zona, ¿no? Carbón. No pasa nada. A ver, supone que por aquí hay un carro por esta zona. Ay, Dios. Oye, Dios. Espérate que me viene un colgado. Vagabundo Pues no veas el vagabundo Cómo está tú Con escudo y todo Espérate que Verás tú que este me la lía Debe estar el carro Con la herramienta Por cierto Le he quitado la ropa al vagabundo Entiendo, ¿verdad? Sí Uf, de la que me he librado Me digo, pues si me da un espadazo De eso me ubica la cabeza Es que no ¿Qué pasó? Evito, evito el conflicto Pues no sé dónde está Ese carro, hermano No sé dónde está ese carro, ¿eh? La herramienta está arriba Quizás la tiene el vagabundo este La voy a buscarlo Y si le tengo que zurrar Le zurro, amigo Una manzana roja Es jugármela un poco Bastante, la verdad, pero Pues no sé dónde está Y tampoco sé dónde está el carro Vale Tía, es que Carganos a este Triunfada puede llegar a ser, ¿eh, gente? A ver si me ataca Uf, le he dado a parar, pero... No Le he dado Vaya, me he ido para el otro lado Qué pena ¿Tendrá este tío las herramientas? No creo, ¿no? Uf, qué buena la ha hecho Uf, qué me mata Uf, qué me mata Vamos Está nada Vamos Otro 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 dos más ¡Gracias! ¡Gracias! Que me he cargado este tío pensando que a lo mejor tenía mínimo la armadura, pero ya veo que no Y no sé dónde puede estar, tío, la verdad Porque si le damos aquí a la J en las misiones Tenemos lo de la... Esto no es, esto no es Encuentra las herramientas, pero... Y es aquí porque nos está marcando, ¿vale? Aquí nos marca en el mapa, pero bueno Lo voy a dejar por aquí, voy a guardar Y decirle básicamente eso Que el juego a mí personalmente me ha gustado mucho Ahora se vendría realmente lo bueno, ¿no? Que es cuando empezamos a construir y demás Así que nada, dejarme vuestra opinión Espero que lo hayan disfrutado Recordad que en la descripción tienen todas mis redes sociales Por si le quieren echar un vistazo Y también a la tienda del juego Un saludo, un abrazo y que tengan buen día Adiós